Hola, bienvenidos a este video. Te voy a enseñar la mejor opción que hay actualmente para convertir un archivo de video MKUe a formato MP4. Se trata de Avidemux. Avidemux es un software libre de edición y procesamiento de video que permite cortar, convertir, redimensionar, unir y aplicar filtros a los archivos de video. Es una herramienta sencilla y fácil de usar para editar y codificar videos en diferentes formatos como IV, MPG, MP4, etc. Puedes descargar desde esta página. La instalación es todo siguiente, como cualquier otro programa, tranquilo, que no tiene virus ni historias raras. Una vez instalado y abierto, vamos a la carpeta azul para cargar un video en formato MKUe. Aunque es compatible con la mayoría de formatos, e incluso puedes hacer el proceso inverso. Perfecto. Ahora en formato de salida vamos a escoger MP4. Posteriormente, vamos al icono que tiene una flecha para abajo. Es el de guardar. Al hacer clic, nos permite hacer exportar nuestro archivo de video en MP4. Así de fácil y rápido, en segundos. Es la mejor opción que hay actualmente para convertir videos en segundos y sin perder ni la más mínima calidad. Me veo con la autoridad para decir que es el mejor porque he probado infinitos programas de este tipo. ¿Qué le parece este programa a usted? ¿Conoce alguno mejor? Muchas gracias por comentar. Un piquito y nos vemos en el siguiente video.